Hola, aquí están amigos y avillas. Vamos a enseñar una situación que se da al momento de estar editando un video en Sony Vegas. Pues como yo quiero es menear todas estas capas, estas pistas que ya tengo en un proyecto editable que lo extraje de una página, que ya viene armado el proyecto, pero yo lo que necesito es, porque las secciones que voy a incluir son más grandes, entonces pretendo mover todas estas secciones de una sola vez. Pues como ven, en la parte de aquí abajo, donde está el cursor, aparece una herramienta que se llama Expansión Automática, que lo que hace es mover automáticamente todos los contenidos de la escala de tiempo y lo podemos mover hacia donde nosotros quedamos. Aquí al darle, aparece pistas afectadas, pistas de bus y marcadores de regiones afectadas o todas las pistas y marcadores. Yo voy a dejarla como donde dice, todas las pistas y marcadores y le vamos a dar clic. Ahí está activada, significa que yo puedo mover, si notan, puedo mover toda esta sección, ¿verdad? Sin necesidad, ahí estamos. Sin necesidad de que tendría que marcarlas todas, todas y irlas moviendo. Entonces es una manera excelente, práctica para trabajar con nuestros proyectos y que podamos incrustar algún clip de vídeo o imágenes, más que todo clip de vídeo que queremos que sea más grande el espacio. Perfecto, esa es la forma de mover los clips hacia de una sola vez. Suscríbete a mi canal, apóyame para más contenido, para más vídeos que estaré publicando, para que así pues sigamos creciendo en la comunidad de YouTube. Saludos, bendiciones, suscríbete a nuestro canal.